En las noches de luna y flabén, que haya monte hasta Villa Real, sin rumbo por el río, y entre sus tíos, una canción viene y va. Que la canta María, al querer de un andalú, María es la alegría y es la agonía que tiene su corazón. Que conoció a ese hombre en una noche de niño verde y calor, y entre Parma y Farnaco, la fue quedando detrás de un buen corazón. Y en las playas de Isla, se perdieron los dos. Amor, donde rompe la ola, besó su boca y se enfermó. Amor, María portuguesa, desde allá monte hasta Faro, se oye este fado por las cabezas. El bebé niño amargo, porque canta con tristeza, por esos ojos cerrados. Un amor desgraciado, por eso canta, por eso crema. Por su suelo, que le faltan sus ojos, Faro porque le falta tu boca. Faro porque se fue por el río, Faro porque se fue por la sombra. Dicen que fuerte quiero, bien marinero, razón de supa vencer. Y una noche en los barcos, el contrabajo, al arcocillo se fue. Y en la sombra del río, un disparo sonó. Y de aquel sufrimiento, nace el lamento de esta canción. Amor, María portuguesa, y de allá monte hasta Faro, se oye este fado por las cabezas. El bebé niño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados. Un amor desgraciado, por eso canta, por eso crema. Un infrado, un infrado, que le faltan sus ojos, un infrado porque me falta tu boca. Un infrado porque se fue por el río, un infrado porque se fue por la sombra. Pago porque se fue por el río Pago porque se fue por la sombra